Aspirantes a trabajar. Una verdadera prueba de fuego les espera al interior del Partido Acción Nacional, pues a todos aquellos que quieren ser candidatos, les ha llegado la hora de demostrar de qué están hechos, hacer a un lado las redes sociales y ponerse a trabajar en serio. Contrario a la simulación preparada por Morena, en el PAN se ha dado la orden de que quien encabece la candidatura del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, deberá llevar la base de un auténtico soporte ciudadano. Ante ello, solo podrán participar en la fase final aquellos que hayan reunido al menos 150 mil firmas ciudadanas de apoyo. Sería un iluso quien piense que esas 150 mil firmas llegarán solas. No, señores, a los integrantes del Frente Amplio les toca ir por ellas, visitar las colonias, caminar por las calles, gastar suela en tierra. Y es aquí donde deberán colaborar muchos que están levantando la mano, salir de su zona de confort, comprarse calzado cómodo y aguantador, hacerse de varios envases de bloqueador solar y ponerse a trabajar de verdad para tener un sólido candidato o candidata a la Presidencia de la República. Ah, y no se vale solo ir a sacarse la foto o hacer un live. Tampoco usar las mañas de sus aliados del PRI, quienes descaradamente se inventan listas y listas de promovidos imaginarios. Porque a ustedes, a ustedes sí les van a pedir cuentas reales.